¡Buenas tardes! De la bancada de Morena ¿Por qué ellos no aceptaban al Gato? Ni a Rabin Si ellos tienen problema, como yo lo dije hoy en la mañana Que lo solucionen ellos Dice la presidenta Que te merece todos mis respetos Que se digan las cosas como son No como ella quiera Nosotros en el encuentro social hicimos una alianza Esa alianza se ha respetado Yo no tengo el problema con los diputados Como ella menciona que nosotros ya los compramos Que les demos un dinero Me encantaría sentar a los diputados Y que los diputados que se quieren venir al partido de encuentro social Que se lo digan a ella de frente y al señor Rabin ¿Por qué se quieren salir? Nosotros no estamos amenazando ni dando dinero Como ella lo menciona Que no se equivoque Que no se equivoque Esta alianza se hizo Y se hizo la encuesta Yo por eso le dije al señor Hugo Erick Flores Al presidente del partido Encuentro social Le dije que nos fuéramos solos Porque íbamos a tener esos problemas con Rabin Yo no sé La señora presidenta del partido de Morena ¿Por qué tanta la defensa De defender tanto a Rabin? Ya pasó la elección Aquí lo que queremos es hacer lo mejor Para Morelos La gente votó por nosotros Para hacer un cambio verdadero Aquí no Yo no he traicionado a nadie Yo no he traicionado a nadie Que no se equivoque Me dices Quieren seguir operando Aquí en Morelos El señor Rabin Pues no lo vamos a dejar Con todo el respeto Nosotros nos vamos a poner a trabajar Con los diputados Y como se los he dicho A varios diputados El que quiera Hacer el bien Para la ciudadanía Será bienvenido Y el que no Pues allá que se quede Nosotros hemos Han convocado Yo he convocado a los diputados Y resulta Los cuatro que tiene Rabin Pues no han aparecido Entonces Ese sí no es mi problema Si la señora Y el señor Rabin Tienen algún problema Con estos diputados Que los arreglen ellos Nosotros no tenemos Ni los Hemos comprado Ni como dice Que hemos Les hemos dado dinero Nosotros no Si ellos no aceptaron Que el gato Fuera el presidente De su bancada Ese sí no es mi problema Que se arreglen ellos Cuauhtémoc ¿Puede hablar Jacob Polesky? Claro que sí Jacob, adelante A ver, primero Yo no me equivoco Normalmente hablo Cuando tengo los pelos De la burra en la mano Número uno Número dos Pues que no me diga Que no hay traccionado Y que no se han metido Donde no tienen que meterse Cuando si respetaran La división de poderes No tendría Que el representante Del gobernador electo Citar a los diputados Y no tendría Que haberles invitado Y pedirles Que se sumaran A sus bancadas Porque no tenían La forma De hacer bancada O que se sumaran A sus diputados Entonces Yo voy a decir Nosotros somos Una coalición En la que yo Respeto muchísimo Al presidente Del PES Lo mismo que Al presidente Del PT Y nos hemos sentado Juntos Para ayudarles En otros estados Mira Les hemos ayudado Para que creen Grupo parlamentario En todas partes Y le hacemos Y seguimos Ayudando Pero el único Estado Donde tenemos Problemas Es en Morelos Y tenemos problemas Porque su representante Del gobernador Lo quita Para darles Lineamientos Y con la pena Pero tengo Hasta las grabaciones Entonces No me hagan Pasar más cenas Para presentarlas Yo lo que planteo Y lo que pido Lo único que pido Es Uno Que respeten La división De poderes Dos Que respeten A nuestros diputados Tres Está muy claro Y a la vista De todos Que diputados Que llegaron Por nosotros Se fueron Con ellos Pues no No realmente Porque sean Unos comprometidos Con el fútbol O estén Muy identificados Fueron por intereses Creados Muy muy claro No son gente Que estuviera así Y en el caso De Rabin Rabin no tiene Nada que ver Si Rabin no es Discutado local Nada que ver Yo no sé Por qué le tiene Tanta rabia El gobernador A Rabin Cuando por la nobleza De Rabin Él es hoy Este Gobernador Si Rabin no hubiera Dicho no Y hubiéramos estado En una contienda Entre los votos De Rabin Y los de Andrés Manuel No habría ganado Nunca El gobernador Electo Entonces no se trata De pelear entre nosotros Pero así se trata De que vámonos Respetando Vamos dándole su lugar A cada quien Vamos dándole su lugar A los diputados Que son y ganaron Por voto No ganaron De otra manera Y vamos haciendo Que las cosas Funcionen Pero yo Soy presidenta De Morena Tengo que defender A mis diputados Que los hagan Un lado Los ningunen Y me quede Como si nada O que me entere Que se los están llevando Mira Si querían Y hubieran respetado Si tuvieran un poquito De conciencia De lo que es un partido Nos habrían Le habrían dicho A Hugo Eric Hugo Eric habla conmigo Nos sentamos Los tres partidos Nos ponemos de acuerdo Y organizamos Que es lo que hemos Hecho en todas partes Pero así como Lo han hecho Por favor Pero ni niño de pecho Se cree semejante cosa Oye ¿Quién va a tomar Esta Ahora van a tener Los espacios Más importantes De la cámara Gente que en votos No los representaba Por favor Es una pena Que toda la ciudad Perdón Que todo el estado Se da cuenta Y luego a ver Y con La llamada del tema Se cortó Pero tengo la mía A José ¿A quién tengo? A Cuau Ah, tengo al Cuau Porque me está diciendo Que Sanz quiere entrar al aire también No, yo con él No tengo nada que hablar Yo hablo con los representantes Ok, a ver Yo hablo con los presidentes De partido Y en el caso Por la atención Que me merece El presidente del partido Ok Cuau ¿Querías comentar algo? Que no se equivoco Que otra vez Le vuelvo a decir Que le diga Que siempre Que le diga Porque A la presidenta Le han mandado Pérdeme un segundo Tengo Nada más Que le bajen tantito Tu radio Ahora sí Ahora sí Tengo Escúchalo A la presidenta Sí, si le bajen tantito Tu radio A la presidenta A la presidenta Le han mandado un oficio Los diputados de Morena Y que me encantaría Porque tú sabes Que es una persona Que me gusta hablar Las cosas de frente Me encantaría Que estos diputados Que están peleados Que se sienten Con un Con medios de comunicación Para que vean Quién es la que Quién es el que dice mentiras O quién es el que dice la verdad Así es que Mejor Este Que diga las cosas como son Que diga las cosas como son Que no le nieta a la ciudadanía Porque esto Ellos Los diputados Que se quieren venir al PES Nosotros no los obligamos Al contrario Nosotros nos apoyamos En la campaña Y pregúntales a los diputados Si algún Le dieron algún PESO Para Para apoyarlos En su campaña Ni un paraguas Le dio rabín Y no es una rabia Contra rabín Eso es lo que Ellos manifiestan Eso es lo que han manifestado Y ojalá otra vez La convoco a la presidenta Que venga Y que encare A los diputados Y que los diputados Le digan Por qué están peleados Por el tema de rabín Por el tema de De Miguel Lucia Nosotros Ya lo hemos mencionado Yo no tengo problemas Con Morena No tengo problemas Con el PT Yo no tengo problemas Con ninguno de los diputados Si los diputados Se fueron Ese no es mi Mi problema Que lo arregle El señor Rabín Granat Y que lo arregle Miguel Lucia Entonces ojalá Y los diputados Me encantaría Que arreggan Una rueda de prensa Y que se lo digan A la presidenta Del partido de Morena Lo que está pasando Aquí en Morelos Que no nos eche La culpa a nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no están de acuerdo Que el gasto Era el presidente De la bancada Ese no es problema mío Diego ¿Quieres comentar algo más? Sí, mira Para terminar Lo primero es Que el gobernador No tendría que estar metido En A quién quieren De presidente de bancada Los diputados Si él Por favor Y yo de verdad Creo que debería hacerlo Se mete en el tema En analizar Cuáles son sus funciones Como gobernador Y leo un poquito Sobre lo que son La división de poderes Se enterará Uno Que no tiene que andarse metiendo En las decisiones Quien quiera O quien no quiera La bancada Eso nos toca a nosotros A los partidos Al gobernador electo Número A ver La voy a interrumpir tantito Yo no me estoy metiendo No tiene que meterse En la vida interna De Morena Yo no me estoy metiendo Simplemente fueron los diputados Yo no me meto En la vida interna Del partido Del PES A nivel estatal Ni permitiría Que nadie Nuestro se metiera Creo que ahí Hay que ser respetuosos Si queremos hacer Una alianza ¿En qué va a acabar todo esto? Nada más hay que verlo La ciudadanía puede ver Y digo Mira José Martí Que valdría la pena Que se los recomiendo Ahí mucho Para que lo lean Habla de que Hacer Es la mejor manera de decir Y yo creo que Con sus hechos Ellos ya han hablado suficiente Bueno ¿Quieres decir algo más hermano? Ojalá Le invito Le invito a que Se junta con los diputados Pero en una rueda de frente Y que le diga Lo que está Yo no Nosotros 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 Nada más le comento Que nosotros No tenemos Nada que ver Con la gente Con los diputados De Morena Nosotros no tenemos Nada que ver Ese es un problema Y una pelea De Rabin Y Miguel Lucia Nosotros no tenemos Nada que ver Eso Eso que quede Muy claro Y ojalá Le invito A la presidenta Que venga A ver a los diputados Porque no sabe Lo que está pasando Aquí en Morelos Que no se deje de llevar Por lo que dirá Rabin Y Miguel Lucia Con mucho gusto Aquí la recibimos Como un día Yo estuve allá en México Y usted me dejó plantada Que iba a llegar Con Rabin Y nada más llegó Rabin Miguel Lucia Y Javier El Gato El diputado Entonces si le pido De favor Y como Como buenos Este Como buena coalición Ojalá y nos pongamos De acuerdo Ok Por el bien de Morelos Ya lo he dicho Muchas veces Yo tengo un compromiso Muy grande Y a mi no me gusta Hablar La grandeza Con la que Con la que La señora habla Yo no Yo si tengo humildad Bueno Si tengo humildad Y no Morena Me hizo ganar Ni que la coalición Aquí ganamos todos Pero no Que no venga a decir Que por el señor Andrés Manuel López Obrador Yo gané Creo que todos Hicimos un gran trabajo Y por eso La gente nos votó Algo más Guauhtemoc Nada más Te mando un abrazo Estoy al habla Muchísimas gracias Hermano Saludos J. Cole ¿Quieres comentar algo más Para terminar? Si nada más Que imagínate Te digo que no entiende La dimensión de poderes ¿Cómo me va a convocar Él a mí Para que me reúna Con los diputados? Si los diputados Las bancadas Son un brazo De los partidos No de los gobiernos estatales O sea Sí creo que trae Un poco confundidos La dimensión de poderes Y lo que les coja Cada quien Él imagínate Dice que no se ha metido Pero me convoca a mí Para que me siente Con los diputados ¿De dónde me va a andar Convocando él a mí? Yo lo tendré que hablar Con el presidente Del PES Pero no me puede Dar convocando Para que me siente Con los diputados Y mira ¿Qué creo? Pues que el escrutinio Público Hablara Y estará diciendo Qué está pasando Porque son cosas Sumamente claras Y sumamente obvias Lo que está pasando Y lo que hicieron Con los diputados Eso fue muy obvio Y ayer tuvimos Una reunión En la que no tiene Nada que ver Ni Lucia Ni tampoco Rabin Ni los he visto O sea No estaban convocados A mi reunión Y así creo que trae Ahí un enojo con ellos No sé por qué Cuando yo de verdad Creo Y voy a seguirlo diciendo Que él le tendría Que estar agradecido A Rabin Porque Rabin Tuvo la nobleza De hacer su lado Para que él fuera candidato Y el Colpolesky Al pueblo de Morelos ¿Qué le quiere decir De Bolopipo? Porque ya nos vamos Pues yo le diría Al pueblo de Morelos Que nosotros No les vamos a fallar Que nosotros Vamos a estar apegados A principios y a valores Que vamos a luchar por ellos Y que no No piensen Que vamos a doblar Ante nada Y ante nadie Vamos a luchar Y vamos a denunciar Cualquier cosa incorrecta Que pase Y que yo espero Que el presidente El PED Hable con el gobernador electo Pues para que podamos platicar Para platicar Con él Cara a cara Hablar a los ojos Sin más representantes Que nosotros Te mando un abrazo Gracias por siempre Por la apertura Y aquí es tu casa Igualmente un abrazo Y un beso Para todos ustedes Y para todo el pueblo de Morelos La presidenta Del movimiento De la organización nacional Ya nos vamos Le agradezco al pavo Y a la gente Le agradezco al pavo Le agradezco al pavo